Sí. La causa hoy está en la Fiscalía Federal Número 6 de Comodoro Pi. Es la fiscalía que históricamente fue del fiscal Federico Delgado, fallecido, que hoy subroga Carlos Rívolo. El fiscal Rívolo es el que tiene hoy la investigación. Y hace un rato Rívolo... Es el mismo que lleva seguros. Seguros. Es el mismo que tiene la causa de los seguros. Y hace un rato Rívolo se comunicó con Yáñez para informarle... Un momento nuevo. El fiscal Carlos Rívolo habló con Fabiola Yáñez a España. Se comunicó con Fabiola Yáñez. Está en Madrid ayer cuando hace la denuncia e inicia la causa. Lo hace por Zoom desde Madrid. Bueno, el fiscal Rívolo ya se comunicó con Fabiola Yáñez para contarle... Exactamente. Esto es un comunicado oficial de la Procuración General de la Nación donde lo más destacado es esto. Que el fiscal se comunique. Esto es nuevo. Lo que te está contando Martín Angulo hasta ahora no se sabe. Esto es nuevo. Esto no lo viste a la tarde en ningún lado. Esto es nuevo 6 de la tarde y 10 minutos. Exactamente. Primer paso de hoy de la mañana. La causa formalmente pasa del juzgado a la fiscalía. Hasta ayer estaba en el juzgado. ¿Por qué? Porque el juez es el que toma las primeras medidas urgentes de protección. Y resuelve. Ayer emitió la resolución y le dio vista al fiscal. Resuelve sobre lo que le contó Fabiola Yáñez. Y como en toda causa de violencia de género hay un protocolo a seguir y el juez, más allá de que sea o no el juez de la causa, hay un criterio en la justicia que, ante una situación urgente, el que tiene que tomar la decisión es el juez que tiene en ese momento la causa. Lo hace. Hoy a la mañana le envía la causa al fiscal Rívolo. ¿Por qué? Porque se la delega. El código dice que el juez puede tener la investigación o decirle al fiscal, tené la voz, investigá vos la causa. Si necesitas algo que yo ordene, pedímelo. La causa la tiene el fiscal Rívolo. Antes que te cuente qué es DOVIC y qué es su feo. Bueno. Para mi madre que está mirando. El fiscal Rívolo, al ser fiscal, es funcionario de la Procuración General de la Nación. La Procuración General de la Nación es el organismo que está a cargo de Eduardo Casal y que reúne a todos los fiscales del país. Como los fiscales son quienes tienen la acusación pública en una causa, tienen distintas unidades de apoyo que son unidades temáticas. Hay unidades temáticas de violación a los derechos humanos, por los hechos ocurridos en la última dictadura militar. Hay una Procuraduría de tráfico de personas. Hay una Procuraduría de narcotráfico. Y tiene estas dos dependencias que trabaja en casos de violencia contra la mujer. que son la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas, que ahí es un organismo que le da principalmente apoyo psicológico y el acompañamiento que la víctima requiere. Y la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres, que es la UFEM, que es una unidad que sí trabaja en la investigación de casos de violencia de género. Por ejemplo, ¿en qué caso intervino? En el de José Alperovich. Él es gobernador de Tucumán, condenado por violación y abuso sexual. Estos dos organismos se van a... La DOVIC se va a contactar con Fabiola Yáñez para ofrecerle lo que quiera. Necesita señora. No es obligatorio. Fabiola Yáñez puede decir, le agradezco, necesito esto, le agradezco por el momento, no necesito nada, le agradezco, tomo el teléfono y cualquier cosa le llamo. Y la UFEM va a ser parte de la investigación. Bien. Con el expertise, el know-how que tenga en estos temas, va a formar parte de la investigación. Y el otro punto central es este, que Rígolo toma contacto con Fabiola Yáñez. ¿Para qué? Para informarle de cómo sigue el procedimiento de la Cámara. Bien, antes de llegar a esa pregunta de cómo sigue el procedimiento, el que está viendo en pantalla es Carlos Rígolo, el fiscal. Bueno, acá no veo abogado. Tampoco la fiscalía le va a poner un abogado a Fabiola Yáñez. No. Obviamente. Ni corresponde. Dicen que quiere a una mujer. Es muy importante el abogado, porque además va a tener una tarea mediática ese abogado. Fabiola Yáñez, como víctima, puede pedir ser querellante en la causa. ¿Qué significa ser querellante? Sos, para ponerlo en términos simples, el fiscal privado. Sos el acusador privado. Hay un fiscal que es el que... O sea, hay un fiscal que es Rígolo y el que corresponda. Y aparte, uno, al ser un delito, en este caso es una instancia privada, como lo es este, tenés derecho a una querella. Fabiola Yáñez tiene... Aunque fuera de la instancia privada también. Tenés derecho a una querella. Y como querellante, ella es parte de la causa. Puede pedir medidas de prueba, puede pedir testigos, puede pedir indagatoria, puede opinar. Bueno, esa abogada, eso sería... ¿Ese letrado sería una mujer? Aparentemente, por la información que tengo, quiere una mujer. Ya alguien está... Como la entrada patrocinante. Perdón, ¿quién es Fabiola Yáñez en Buenos Aires hoy? ¿Quién es Fabiola Yáñez? Claro. No hay. Alguien tiene que estar buscándole al abogado. Es verdad, eso. Es una muy buena pregunta. No sé, las amigas de ella. Las amigas. Las amigas. Las amigas, pues... ¿Será Sofía Pachi? No sé, preguntamos. Cualquiera puede buscarle un abogado. Una abogada, cualquiera de confianza. ¿A alguien de tu confianza? Sí, por supuesto. ¿Estoy buscando una abogada? Sí. Abogada penalista, ¿no, Martín? Sí. Esto es penalista. Sí, sí, es una causa penal, claramente. Las que habitualmente están en tele, son amigas nuestras, son de civil. No, tenés penalistas también. Tenés penalistas. Por ejemplo... Hermida Leyenda es penalista. Hermida Chiribín, que está... Chiribín es penalista. Hay muchas que se dedican a la parte civil, que tienen la especialización en temas de... Mariana Gallegos. Mariana Gallegos. Mariana Gallegos. Es de familia. No, pero Mariana ha hecho penal también. Es de familia ella, de civil. Ana Rosenfeld, civil. A ver, muchas veces también podés tener un abogado... Marco Vecchio, civil. Estoy pensando en las abogadas más conocidas. Guadalupe Guerrero, civil. Familia, todas. Igual todos estos grandes estudios tienen también cuadros... Sí, pero tenés que llevar el peso político mediático a esta causa. Y ella puede pedirle a cualquiera de estas dos organizaciones una ayuda, una asistencia, en el sentido de recomendarle a una abogada... Por eso lo digo. ...respecto de esto. Sí. Adigmático. Esperá, esperá, esperá. Te van a cambiar el micrófono, Martín. Esperá. Bueno, estamos nosotros acá en vivo buscando al abogado Fabiola Yañi. A ver, ahí está. Sí. Decía. Una recomendación. La Defensoría General de la Nación, que si bien es el organismo que tiene los defensores públicos, es decir, los que defienden, tienen un departamento... Por eso te hice la pregunta. ...que trabaja en el patrocinio de víctimas. Por eso lo pregunté. Y los abogados de la Defensoría General fueron quienes representaron a la víctima de Alperovich en el juicio. Y lo hicieron muy bien. Te iba a agregar eso. Y hay excelentes profesionales. De hecho... Por eso te hice la pregunta. El director de esa área se llama Pablo Robati, que fue uno de los abogados que estuvo en el juicio y que lo hizo muy bien. De hecho, lograron... A ver, lograron la condena... Lograron la condena a Alperovich. Junto con el fiscal Sandro Abral. Lo que llega de esa gente es que son excelentes profesionales. Sí, Abral también. Abral es un fenómeno. Excelentes profesionales. Por lo tanto, ella también podría solicitar que sea patrocinada. Es una alternativa. Es una alternativa. Muchas veces también lo que puede ocurrir es poner a un abogado, una abogada, que controle la causa, sin ni siquiera necesariamente tener un rol activo. Sin hacer, como llaman ustedes, la procuraduría. Claro, eso. Llevar la causa. Quienes hacer la procuración de la causa, que es la tribuna. ¿Qué haces ese? No hay la tribuna, la uva, ¿qué haces vos? Hoy ni siquiera tenés que ir a la tribuna. Vos sos abogado y procurador. Vos sos abogado, las dos cosas. Claro, sí, procurador sos antes de recibirte abogado. Sí, pero después como abogado, haces el laburo de procuración de la tribuna. Sí, pero la verdad es que, a ver, hoy por hoy se va poco a tribunales. Sí, hoy tenés todo. Porque todo está en el ex 100. El ex 100 del PJN te nuclea todo, salvo algunos momentos que tenés que ir. Sí, acá te piden arriba que hables en castellano. ¿Qué es el PJN? El PJN es la página del Poder Judicial. Hasta ahora suena una camioneta. No, el Poder Judicial de la Nación tiene un apartado donde están todos digitalizados los expedientes nacionales. La provincia tiene su propio sistema. Entrás con un código que tiene cada uno de los abogados. Puedo hacer una pregunta, porque también hay que empezar a hacer preguntas políticas y que tiene que ver con lo judicial. Tenemos la DOVIC, por suerte. Tenemos la UFEM. Tenemos, acabamos de contar con Martín, un excelente departamento de defensores públicos que en el caso del Peróvich asistieron a la víctima. La oficina de la Corte. La oficina, la OBD de la Corte. Exacto. OBD es en todos lados. ¿Para qué tenía que haber un ministerio de la mujer? Pero era la bandera, a ver. La bandera es muy linda, la bandera es para la tribuna. Pero vos te diste cuenta que en 10 días... ¿Para qué tenía que haber un ministerio de la mujer? Fabián, vos te diste cuenta que en 10 días se quebraron las dos banderas enarboladas por el kirchnerismo que son... Muy bien, Jesse. Maduro. Muy bien, Jesse, lo que estás diciendo. Y la violencia de género. Bueno, en 10 días... Se cayeron dos de las torres más importantes del endamiaje cultural kirchnerista. Claro. Después decimos esto y nos pegan a otro lado, pero... Bueno, pero... Se ofenden, ¿viste? Se ofenden. A ver, no es... Es una realidad. Ahora, este gobierno que hoy está es el otro extremo. Es decir, no quiere nada de política de género, no quiere... Y no está bien. ¿Querés indignarte? No está bien. Mirá, Alberto. De todas las demandas que han aparecido en los últimos tiempos, sin duda, el colectivo feminista que irrumpió ante nosotros de un modo increíble es el que más debe llamar nuestra atención. Millones de mujeres que pusieron sobre la mesa no solo los efectos de la violencia de género, sino también la desigualdad que padecen. Y hay que ver, hay que ver. Hay que darse cuenta que las mujeres jóvenes hoy en día duplican en términos de desempleo al promedio de desempleo general que tiene el país. Hay que darse cuenta. Hay que darse cuenta que las condiciones de trabajo son distintas. Hay que darse cuenta que necesitamos cambiar las leyes. Porque en verdad las leyes son iguales para todos. Las personas somos diversas, pero las leyes no deben ser diversas. Presidente, si a usted le preocupa la igualdad de género, ocúpese de que el presupuesto se ejecute adecuadamente, porque hasta acá solo ejecutaron el 10% de ese presupuesto. Yo voy a resolverlo esto con ustedes. Vamos a crear el Ministerio de la Mujer, de Igualdad y de la Diversidad. ¿Para qué de una vez y para siempre los argentinos entremos al siglo XXI? Y no haya leyes y reglas para unos y para otros. La ley es igual para todos. Los distintos somos las personas. Sí, esperemos que las leyes sean iguales para todos. Ojalá. Y sí, los distintos son las personas. Y lo único que coincidimos con Alberto Fernández. A ver, ¿cómo sigue esto? El fiscal la llamó a Fabiola. Fabiola ya tiene, si ya quiere, la asistencia de la UFEN y la DOVIC. Tiene para disponer de una querella privada, una abogada, una abogada, creemos que abogada. Y tiene el grupo de defensores públicos, que ya tiene un antecedente positivo con el Perovich. ¿Cómo sigue esto? Antes de que te conteste él, ¿me dejás decirte algo? Sí. Hay que esperar la estrategia de defensa de Alberto. ¿Y qué va a decir? No. Que se cayó, se golpeó una vez. Perdón, tiene derecho a una estrategia de defensa. ¿Y quién le dice que no? Hay que ver... No, hay que esperar a quién va a ser el abogado. ¿Cómo se defiende? Ahí me dijeron un estudio hoy. Hay que ver cómo se defiende. Primero dije que no, después dije puede ser. Ya me dijeron que en otro caso también está trabajando. Pero esperemos. Atención, atención con lo que va a poner... Atención con lo que va a poner... Tomar la defensa de Alberto. De Alberto, claro. ¿Usted es especialista en el tema? ¿Es grato tomar esa defensa? ¿La tomás igual? ¿No hay límites? Hay abogados que hay cosas que no quieren defender. Hay límites éticos, sí. ¿Vos defenderías a Alberto Fernández? No. ¿Vos Martín crees que va a ser fácil para Alberto encontrar un abogado? No. Más en esta situación. En otro momento cualquiera... Que además va a tener que dar la cara. En otro momento cualquiera defendería a un expresidente. Cualquiera. De hecho a cualquier expresidente le sería fácil conseguir un abogado. En este caso no... A ver, perdónen que... Entremos en temas tan jurídicos, pero basen a cómo esto va a avanzar, más allá de la opinión de todos nosotros. La tiene Rivo lo que es fiscal federal aquí en Comodoro Pi. Sí. Alguien puede pedir que vaya a San Isidro, lugar natural del hecho, por la Quinta de Oliva. Justicia Federal. Por jurisdicción decís vos. Bueno. A ver, vos me preguntaste cómo sigue la causa. Es algo que va a ser fundamental. Es una nueva declaración de Fabiola Yanis. La gran declaración. Una declaración en la que cuente todo, en la que le pregunten todo. Porque vos, para después poder avanzar, necesitas básicamente detalles concretos. Esto, todo el mundo habla de San Isidro. ¿Todo pasó en la Quinta de Olivos? Creemos que sí. ¿Pudo haber pasado en otro lugar? No lo sabemos. Todos creemos que pudo haber pasado en la Quinta de Olivos. Bueno, esta respuesta la tiene Fabiola Yanis. Lo que, hasta ahora, lo que entendemos, y por todos los testimonios, es que mucho pasó en la Quinta de Olivos. Mucho pasó. Bueno, entonces, si el gran lugar de los hechos fue la Quinta de Olivos, la jurisdicción es la justicia que está en la Quinta de Olivos, que es la justicia de San Isidro, perdón. De San Isidro por Federal. Sí. Porque hay un presidente de la nación involucrada. Sí. Lo que pasa ahí, Martín, perdón. Sí. Recordemos algo. Lo que hizo Fabiola es presentar la denuncia. No fue una declaración con preguntas y respuestas. Fue una denuncia. No, falta que haya la gran declaración. Por eso el juez federal lo que hace es emite una resolución respecto de esa denuncia. Entonces, lo que dice el juez es, vamos a accionar y, además, yo resuelvo que este señor, que está denunciado, no presuntamente, está denunciado, no puede hacer esto, esto, esto y esto. Ahora, ¿qué hizo el Colini? Se lo dio al fiscal, y esto es lo que está contando Martín. El fiscal sí va a indagarla, a preguntarle detalles que necesita, y ahí tomará una resolución. Se va a aplicar una audiencia para ratificar la denuncia. Día, hora, todo. Pero la denuncia ya está hecha, ya está plantada. No, no, pero tiene que ratificarla y ahí se le va a preguntar. El fiscal le va a preguntar. Día, hora, ahora. A partir de ahora, ella va a contar un relato. Lo que dice Martín. Va a contar este caso, y si hubo otros, de lo que se dice, contará otros y los hubo. Pero a partir de... Pero a partir de ese momento, todo el que va a declarar, tiene que ir contra esa declaración de Fabiola, o a favor o en contra. Lo que, a ver, vamos a un caso más... Cualquiera de nosotros va a denunciar que le robaron el celular. ¿Qué te preguntan en la comisaría? Bueno, contame cómo fue, en tal calle, a tal hora, y a partir de tu relato, el fiscal puede empezar a tomar medidas de prueba. Fabiola Yáñez dice, pasó en tal, en tal y en tal lugar. Bueno, a ver, ¿hay cámaras? ¿Hay registro de esas cámaras? Pasó, quiero poner un ejemplo, en la cocina de la Quinta de Olivos. Bueno, a ver, ese día, ¿quiénes estaban en la cocina? ¿Quiénes estaban en la cocina? Por eso digo, para mí la declaración completa de Fabiola, y me paro para mostrar esta imagen. Yo les cuento que la estamos poniendo como está. Acá no se retoca nada, acá... Esta es la... Ponela a pleno así, ponela a pleno. ¿Esto es transmisión oficial de aquel momento? ¿Esto es transmisión oficial o fue en la cámara nuestra? ¿Transmisión oficial del... Esta es la transmisión oficial. ¿Cuándo fue este acto? Busquémoslo. ¿Fue el acto de haber sido 2021? ¿O 2020? ¿Pandemia? No, me parece que... Claro, de hecho ya está de luto, por el evento que era. Era el evento por los fallecidos en el COVID. Que después pusieron las piedras, ¿no? Los... Perdón, Martín. Sí. Lo que estamos... Lo que ve la producción... Lo que ve Javier, lo que ve Mariano Yese, lo que ve Mariano Yese, lo que ve Mariano... Lo que estamos viendo es el arco superceliar derecho de Fabiola. Inclusive está brilloso. Y un sobre el maquillaje derecho en el pómulo. Es decir, es normal, me va a decir... Alguien que ve Mariano Yese, no, es normal, me van a decir. No. ¿Ven el brillo que hay? Que es mucho. Yo... Arriba del ojo, si vos ves, tiene algo más coloradito. Más arriba. Y una leve protuberancia. Exactamente, doctor Yese. Y una ceja. Y una leve protuberancia. Puede que sea casualidad. Ahí y arriba. Puede que sea casualidad, puede. Estamos usando términos, perdonen que lo diga... Términos de los periodistas deportivos de boxeo. Que usan el término arco superceliar derecho. Y donde generalmente en el boxeo se pega... Lo que habría que ver, para ser nobles, habría que ver un perfil del otro lado, a ver si no tiene la misma morfología arriba del ojo. Porque puede ser, hay determinados rostros que son más angulosos. Buscamos otra. Para mí, vamos a buscar otra.